La prefectura de Aichi La ciudad de Toyota ha gozado de una manufactura muy desarrollada desde la antigüedad. Desde fines de los años 30 atrajo a la industria automotriz, que era algo nuevo en aquel entonces. Desde ese momento, partiendo por Toyota Motor, la ciudad comenzó a desarrollarse como localidad próspera en el rubro. Aún hoy en día se conserva sin interrupción el espíritu y la técnica de la manufactura. La ciudad de Toyota aún tiene gran cantidad de atractivos que desea dar a conocer. Toyota se dedica a una planificación urbana destinada a hacer realidad una sociedad con bajas emisiones de carbón. El Toyota EcoFullTown, la aldea ecológica de Toyota, es un conjunto de instalaciones que permite ver y experimentar la más alta tecnología para la industria del transporte y la vida cotidiana. Aunque la ciudad de Toyota tiene una fuerte imagen automotriz, también tiene muchos puntos turísticos atractivos. El Valle de Korankei, con sus cerca de 4.000 arces que enrujecen en otoño. Los cerezos de Shikisakura en Obara, que permiten apreciar el contraste entre los cerezos y los arces. Toyota permite disfrutar de los hermosos paisajes de cada estación del año. Además, están las antiguas callejuelas de Azuque, llenas de encanto histórico. También acoge la cuna del clan Matsudaira, antepasados de Tokugawa y Eazu. Toyota posee muchos lugares emocionantes. El río Yajagi que corre por Toyota. Gracias a sus aguas cristalinas, podemos disfrutar de la sabrosa comida de Toyota. Duraznos y peras son productos agrícolas representativos de Toyota. Pruebe sin falta la exquisita gastronomía de Toyota, de producción y consumo local. El teatro de Nó, que lleva a todo espectador hacia un mundo refinado. Un salón de conciertos impresionante, con un solemne órgano. El Museo Municipal de Toyota, permite disfrutar de un hermoso edificio. Famosas obras modernas y contemporáneas. El Estadio de Toyota, destaca entre los mayores del país para juegos de pelota. El Festival Oiden de Toyota, colmado de las sonrisas de la gente. No deje de experimentar la tibieza y vitalidad de esta ciudad. Pase también un momento especial. Pase también un momento especial. Una desconocida ciudad de Toyota le espera.